¿Qué es la vida de 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 la vida? Estoy muy feliz con lo que estamos haciendo, digo, me siento cada día inspirada. Hay momentos muy difíciles, pero en ningún momento siento que, ay, pucha, me equivoqué, qué difícil. No, en realidad, me encanta decirlo, pero estoy cumpliendo mi sueño. Mi día empieza a las 6 porque mi hija se despierta súper temprano. Nos preparamos para ir a la guardería, preparo su merienda, desayunamos. Y a las 7 y media, mi esposo Benko la lleva a la guardería. De hecho, cuando Iba y Benko se van, siempre me pongo algún podcast, hasta meditaciones, algo así, que me ayude a sentir energía y estar positiva el resto del día. Eso sí que es muy importante para mí. Yo empiezo a prepararme, trabajo ya sea desde la planta de producción de Melimel o desde casa. Y a las 12 tengo que recogerla. Almorzamos juntas, toma su siesta. A las 2 y media, más o menos, la vuelvo a llevar a la guardería para que yo termine ya sea de hacer las actividades que tenía pendiente en la mañana para que Benko la recoja a las 6. Eso marca nuestro día, digamos. Para terminar, digamos, la jornada laboral a las 9 y media, 10, pero según el día. Hay otros días en que a las 8 estoy viendo series, digamos, no es nada fijo. Bueno, Melimel empezó en el momento en que con Benko nos dimos cuenta de que había una oportunidad linda de practicar apicultura en Bolivia. Los dos estábamos en Bulgaria. Yo descubrí el mundo de las abejas gracias a Benko. Él ya era un apasionado que tenía 60 colmenas en su casa de campo y producía miel más de manera artesanal, para amigos. Lo que él estaba haciendo era, sobre todo, aprender sobre cómo funcionan las abejas. Y yo llegué en ese momento a Bulgaria, donde viví dos años. Y bueno, me impresionó el mundo, me apasionó de una manera increíble. Hicimos un plan de negocios con Benko, viendo cifras, qué se espera el primer año, cuánto se tiene que invertir, cuántas colmenas podemos tener, qué tipo de retorno esperamos después de cuánto tiempo. Todo eso lo hicimos durante un año. Y con nuestra primera, segunda visita, ya descubrimos Santa Cruz, que nos pareció maravilloso porque aquí parecía ser mucho más fácil instalar colmenas. Vinimos con esa idea con Melimel, que sea producción de miel, al principio no de alimentos con miel. Teníamos como en mente, pero nos habíamos enfocado en la producción en miel y la idea de compartir, de crear talleres. Y de hecho, por eso fundamos el Apiclub Bolivia. Entonces, en particular, los dos, tres primeros años de Melimel, yo pienso que fueron los más difíciles. Pero ya con el Apiclub, ya Benko habla la lengua, ya nos empezamos a inspirar y justamente tenemos la perspectiva de llevar afuera lo que tenemos. La idea, los próximos cinco años, es tener a la empresa establecida en Bolivia. Nosotros estar entre Europa y Bolivia desarrollando todo lo que es el mercado de allá. Empresas en Japón, en Europa, en Estados Unidos, ya lo están usando como ingrediente no solo en cosméticos, sino también en alimentos. Y eso nos ha motivado mucho porque está alineado a nuestros planes de los próximos años. A mí me apasiona la teoría y cómo funciona, porque mucho del campo no soy. No me gusta mucho estar, como él está, cuatro o cinco horas en el campo, haciendo los cambios de cajas con mena. Si tengo que hacer algo que me gusta es escuchar música, ver conciertos, ver videos de mis artistas preferidos, Coldplay, Chopin, o sea, súper variado. Otro hobby para mí importante es dar clases. Cuando era niña, mi sueño siempre decía que era ser profesor. Y bueno, ya a mis 18 años decidí estudiar ingeniería, en realidad porque me encantaba justamente la ciencia, las matemáticas y todo lo que es el ámbito de la salud. Por eso estudié ingeniería en bioquímica y biotecnología. Para mí, el éxito lo definiría según cuánto siento que nuestra actividad ha impactado positivamente a personas o al medio ambiente. Para tener un proyecto tuyo, una empresa, tienes que ser muy perseverante y disciplinado. Y en mi caso, es algo que siempre recomiendo, es la organización. Porque una empresa pequeña es muy difícil que suba un escalón, digamos, si no está organizada. Me gustaría que ella haga siempre lo que le gusta hacer. Entonces, lo que yo quisiera que ella vea en mí es que estoy disfrutando mucho lo que hago y que he trabajado mucho para llegar a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.